A touch of your love is all I need To make me fall for you, your love is so sweet Nunca pensé poder sentirme así En tus brazos donde yo soy feliz Desde que tú no estás nada desigual Extraño tu pasión y tu cariño, amor The days go by, I thought that I was stronger But I can't wait any longer Take me away, away my lover Canto donde sienta tu amor Take me away, away my baby Llévame contigo, amor Away, away my baby Muy lejos y de dónde estás Take me away, away my baby Unaremos sin mirar atrás